Para nosotros es muy importante que puedan conocer de primera mano lo que está sucediendo acá y no intermediado por algunos grupos mediáticos como siempre ocurre, así que hemos podido charlar de la realidad de Francia de hoy, de la realidad política y económica, de lo que está sucediendo en Argentina y en Sudamérica, ha sido una excelente reunión y sobre todo la posibilidad de algo concreto que es un convenio de cooperación entre el Senado TV y la televisión del Senado Francesa, donde vamos a trabajar en intercambiar información y en intercambiar también contenidos. Yo creo que hay mucho interés en el modelo sudamericano, lo que está pasando en nuestros países, en particular Argentina, que es el país que ha crecido más vigorosamente y que más ha cambiado desde el 2003 a la fecha. Entonces esto llega a todos lados y también se vienen a interesar aquí para ver cuáles han sido las políticas, cuáles han sido las medidas y eso fue muy interesante poder intercambiarlo. La diplomacia de los parlamentarios es una diplomacia que busca siempre relaciones de persona a persona, relaciones con sus compañeros, senadores, diputados de Argentina. Es lo que buscamos nosotros. Este convenio es para la televisión, es para hacer que estas relaciones entre los senadores franceses y el Senado también de Argentina puede ser una cosa, una verdadera cosa. Y tenemos una televisión para nuestro Senado. Usted tiene también televisiones por esa razón, que los dos pueden encontrarse, pueden hacer emisiones conjuntos, es necesario que Francia conoce mejor cómo anda Argentina. Me parece también que Argentina es necesario que conoce cómo Francia adelante. Es por esa razón que el soporte de una televisión, de la imagen, es una cosa muy importante para ayudar a estas relaciones que hemos dicho antes.